Muy buenos días, mi nombre es Rosangélica García, soy terapeuta de reflexología hace 16 años. Mi formación fue con las hermanitas de la Anunciación en la ciudad de Medellín. Encontré en la reflexología muchos beneficios, los cuales me llevaron a estudiarla y a seguir con esta práctica. En los 16 años que llevo practicando la reflexología he tenido muchos casos, los cuales muchos se han aliviado, han sentido mejoría y se han librado de cirugía, de columna sobre todo. Los casos que más ve uno como que haya mejoría cuando llegan con el nervio asiático muy inflamado, problemas de próstata, se han visto muchos beneficios y se han beneficiado muchas personas que he tratado. A continuación, en una reflexología, en una terapia que voy a realizar, les mostraré cómo se trabajan los puntos, cómo son los puntos reflejos, qué es lo que activamos. Y ahí van viendo cómo vamos trabajando el organismo a medida que vamos mirando todos los puntos reflejos del organismo, que son las terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Aquí empezamos una terapia de reflexología. La terapia de reflexología tiene una duración de 45 minutos. Siempre empezamos trabajando el sistema nervioso, pineal, hipófisis, hipotálamo, todas las glándulas para activar el organismo. Trabajamos todo el sistema nervioso, empezando por cerebro, cabeza. De ahí trabajamos los cinco dedos que están conformando todo el sistema nervioso, el sistema craneal. De ahí seguimos con el estómago, hígado, riñón, uretre y la vejiga. Continuamos con el colon, el colon ascendente. Ayuda mucho para cuando las personas tienen problemas de estreñimiento, de colon inflamado. Trabajamos, trabajamos páncreas. Cada uno de los órganos se van trabajando en la terapia. La duración, como les digo, es de 45 minutos. En los niños, 20 minutos. En las personas mayores de 70 años, 25 minutos. Aquí estamos trabajando lo que es cadera, cintura, nerviosiático. Cuando el nervio ciático se inflama, es posturales, malas posturas. Todo eso es reflejo de rodilla. Trabajamos, espalda, hombros, brazos, codo. Y volvemos y repetimos el mismo procedimiento. Pasamos al izquierdo. Donde el único órgano que cambia el sentido es el colon. Trabajamos también las manos. Y en las manos se encuentran los mismos reflejos. Cuando una persona no tiene sus piernas, o no se les puede trabajar porque tengan un hongo, o alguna infección en el pie, se les trabaja las manos donde también están los puntos reflejos del organismo. Bueno, trabajo normalmente en Medellín, a domicilio. Pero en este puente festivo estaré aquí en Jardín. Para que me contacten al 317-235-4713. Déjate convencer de los beneficios de la reflexología. No te arrepentirás.